En el mes de las infancias salimos a conocer cuáles son sus motivaciones, sus ideas. Muchas veces son los menos consultados. Esta piedrita la encontré yo en la placita y es de la buena suerte. Y una semillita. Jugar a la pelota. Como me dice, que es un arco de juguete. Les deseo que mi padre me regale algo para el niño. Siendo los protagonistas de una pandemia, han tenido que cambiar sus rutinas con el costo que significa la falta de encuentro con los otros. Encerrados y en algunos casos capturados por la tecnología que los priva de la necesaria plataforma de la vida social. Lo que vemos es que en líneas generales hace falta volver a encontrarnos en presencia, que eso hace falta mucho. Así que bueno, eso es lo que nosotros también intentamos desde el consejo. Generar espacios de encuentro donde los chicos y las chicas puedan plantear justamente cómo se van sintiendo, qué cosas van pensando para sus lugares. Y también en general, porque atravesamos dos años de una situación muy muy nueva para todas las personas. Entonces también estos espacios nos sirven para eso, para poder hablar de cómo estamos y de cómo queremos estar, digamos, y qué cosas queremos proponer. Una escuela a la que encuentran aburrida por estar acostumbrados a los tiempos tecnológicos y a la poca concentración. Sin contar a quienes se cayeron del sistema educativo y están atravesados por el hambre y la falta de oportunidades. Yo quiero que termine esta... No me sale. Sí, esta para salir de todos lados, para tomar helado con mis amigos, montón de esas cosas. Me gustaría que no haya aparecido esas cosas del coronavirus. Para poder, o sea, antes se podía jugar todos los días, no teníamos que usar tanto el barbijo. Mi deseo para la escuela es irse barbijo y que no hayan burbujas. Otro deseo sería de la escuela en que nos podamos tocar, no tendría que tener distancia y que nos sentáramos en grupos. Que podamos volver a la presencialidad completa y poder estar todo el tiempo en la calle y jugar así en las plazas, ir a la casa de tus amigos sin tener que estar usando el barbijo. Otros, en sus casas, aburridos ante la falta de encuentro real y el juego en los hogares, donde tampoco se les presta atención por falta de tiempo. Y es un volver a empezar de un montón de cosas. Hoy, de hecho, salimos a mirar chiquito de nuestro barrio, a ver qué podemos empezar a cambiar, ahora que nos estamos justamente volviendo a encontrar, de los lugares que habitamos, como este playón o la plaza. Es recuperar lo que sabíamos que estábamos haciendo bien y empezar, como dijeron hoy, a intentar cambiar el mundo. Tremendo deseo. El deseo para la ciudad es que se corte la calle más seguido para salir a jugar. Me gustaría que la gente plante árboles en todos lados. Hay mucha demanda respecto también a poder habitar los espacios públicos de otra manera y de transformarlos y que no sean los clásicos espacios públicos a los que estamos acostumbrados. Hay como demandas que tienen que ver con los colores, con las plantas, con las flores, con poder habitar no solamente las plazas, sino también otros lugares. Las calles, poder hacer otro tipo de uso de la ciudad. Hoy se pidió un deseo respecto de la bicicleta y también es una demanda que viene apareciendo, de poder ser autónomos para circular en las ciudades, de poder ser más libres, de tener los medios también, como es poder tener una bici, poder tener patines. Que creemos que son sentimientos muy genuinos de los chicos, no las demandas que pensamos los adultos que son de ellos, sino las de ellos en tiempo presente, decimos nosotros. Son demandas en este momento, que son niños. Si nos detenemos a pensar, si escuchamos sus demandas, veremos que nos encontramos ante deseos simples y fáciles de consentir. Mi deseo es pedir unos patines. Me gustaría pedir una bici. Ir a las plazas sin barbijo y que pueda visitar a toda mi familia y que pueda viajar por el todo el mundo. Y para mí me gustaría, no sé, la verdad no necesito nada para mí. Y para mí es tener todos los tipos de poderes para derrotar al coronavirus. En el mes de las infancias los invitamos a poner en práctica la escucha. Escuchar cuáles son sus ideas, sus motivaciones. Vamos a ver con qué poco son felices. ¡Gracias!